Un gusto tenerte nuevamente por Córdoba, Flaco. No, al contrario, y más con este evento que no lo puedo creer todavía. De todos modos, es algo muy importante que vos te lo mereces por tu vasta trayectoria iniciada allá por el 71 y hasta el 2005, que fue la última vez que corriste y dijiste, corrí por demás para no volver. Bueno, eso es verdad. En los últimos dos años creo que los hice para asegurarme de no volver. Pero más allá de todo, no fueron 35 años de pocas carreras, corrí a todos los fines de semana y me tocó la época mejor imposible. Imagínate que arranqué con Cupeiro, Copelo, Gradazzi, qué sé yo. Tom Perkin, que después de ganar la primera carrera, 25 de mayo, me acuerdo que vos me decías, lo quería saludar y ni 5 de bolita me daba. Y me bajé peleando con Matías Rossi, o sea, para mí fue genial la época. En 2022 empezamos a hablar de nuevo con la gente del Emporio, tuve un apoyo total de ellos y decidieron presentarlo. Tenían compromisos también adquiridos que por la pandemia, entonces se fue retrasando y volvió a ocurrir lo de ahora. Los calores que hicieron este año, diciembre un mal mes, enero y febrero dijimos, bueno, pasémoslo para abril. Y bueno, y acá estamos, apenas lo convoqué a Traverso, me dijo que sí, haciendo un gran esfuerzo porque el mañana tiene un evento en Salta y realmente es un raíz que va a ser, pero no me fallo, lo tengo acá y lo van a poder ver todos. En este libro va a encontrar a un Traverso de chiquitito, las travesuras que hacía, muchas narraciones de Traverso, directamente la palabra de él, transcripta tal cual, de anécdotas y historias de vida, y comentarios o opiniones, por supuesto, de Sprinter sobre Traverso, y después la parte deportiva de él. Aparte que Eduardo lo consideraba el último ídolo que hay, porque piensa que aunque hay muy buenos corderos hoy, ninguno tiene virtudes para llegar a ser un ídolo.